Caballito de palo 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 Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo ¿Qué me da que me da palo? ¡Hola! ¡Hola! Me da palito Mira cómo me he quedado Botado en el caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Así me muevo de mi caballito Al caballito de palo Al caballito de palo ¡Hola! Dale brinquito Dale brinquito ahí Ahí es Va, va Brinquito 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 Hala partidero Son y papi ¡Ay, al sandío! ¡Cama, chama! Perrito azul ¡Ja! ¡Bito! ¡Bito! ¡Ya! ¡Bito! 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 Quintana DJ Son mis patis, son mis patis Me gusta, me gusta Vamos a darle mucha cinturita, mucha cinturita Oye coñín, gozala, gozala ahí Un merengue ha fijado, un merengue se ha zonado Y se va a acabar, se va a acabar ¿Qué? Se acabó